Lo que pasó con las detectivas de... ¿De verdad, pa' Dios, usted se quiere ir con su papá? Sí, yo... Yo me quiero ir con mi papá. ¿Para qué le pregunto otra vez? No entiende. Ella está más que seguro. Ahora, le pido un permiso para que la mamá empacara. Vamos, tigre. Salgas, hermano, si no quiere que lo levante... No, no griten, no griten, que me está buscando la policía. ¿Policía? ¿La policía está acá? Sí. Carajo, tenemos que hacer algo, tenemos que escondernos. Salgo, vamos a acercarnos callados. Jefe Pelagos. ¿Dónde está Edgar Millán? Mirala, rico, ¿cómo van? ¿Qué pasó? ¿Ya no trabajamos en el S2, no podemos echar una canita al aire? Yo creo que sí. Sí, hasta donde no sé, no estamos cometiendo ningún delito, ¿o sí? Yo sé que ustedes tienen escondido a Edgar Millán. Revisen por todo el edificio. Mira. Eso es precisamente lo que quiero que le diga a Diego Moretti. Que la agencia es un fraude. Bien, está sencillo. Como se puede dar cuenta, no es gran cosa lo que le pido. Espero que no me falle. No se preocupe. Eso fue lo que me dijo la última vez. Y también le dije que lo siento. Así que le juro que esta vez no le voy a fallar. Que tenga buen día, detective. Lady, tampoco lleve las cosas a esos extremos. No, es que no son extremos. Yo le digo una cosa, vea. Si yo tengo que estar sola para poder estar con mi niño, pues lo hago y punto. Lady, ¿pero por qué nos vamos a adelantar a lo que no ha pasado? No, negro, de verdad, perdóname, sí. Es que yo no puedo. Pues, esperemos a que las cosas pasen, ¿cierto? Que pase lo que tenga que pasar. Qué pena, de verdad. Venga, espere, Lady. Vamos a dejar esto en manos de las autoridades. Se acabó el jueguito con los detectives. Que alguien más encargue. Y a García lo echaron. Por algo muy feo que hizo en la institución. Y a su ex esposa, Marisabel Rodríguez. ¿Marisabel Rodríguez? Sí. Ella ni siquiera trabajaba en el S2. Quiero que le hagan a solo Sigala. Al menos hasta que nos lleve el paradero Edgar Millán. ¿Entendido? Usted paga, usted manda. Su pago es tan buzón muerto como habíamos quedado. Escúchame bien. García Detectives tiene información muy valiosa acerca de esta empresa. No sabemos qué puede hacer con ella. Bien pensado. Déjame, yo lo manejo. Esto lo manejo yo. Y a mi manera. Oye, qué pena a vos esté untada hasta el cuello. Pero por encima de todo está mi ética profesional. ¿Y su ética profesional está por encima de nuestros nombres? Sí, señora. Precisamente por salvar nuestros nombres, debemos actuar dentro del marco legal, dentro de la ley. Y quiero esta vez la verdad. ¿Es usted detective, sí o no? Usted está dudando de mí, don Diego. Negra, salga de ahí, llevádase. Salga de ahí, mamita. Mire, don Diego, ya le voy a dar un consejo, ¿sí? No crea en todo lo que le dicen. No crea en todo lo que le dijo la persona o las personas que le hablaron mal de mí. Por ejemplo, usted parece ser el caballero más caballero de todos, ¿cierto? Y hasta me puede estar mintiendo en mi propia cara, ¿o no? Así que espero que esté muy bien. Si Jenny Rico fue capaz de meterse a un 15 seguros a hablar mal de nuestra agencia, es porque le estamos pisando los talones al jugador, amor. ¿Estética? ¿Me hechiza la orden? Sí, hágame un favor, ¿la doctora Camila Omaña? ¿No nos encuentra de parte de quién? No, yo la llamo después. Muchas gracias. ¿Qué tan patán el señor? Todavía está donde hacha arena. Ahora que lo he ido conociendo, me parece que es un gran ser humano. El único error que cometió fue meterse con la mafia de seguros. ¿Y por qué decidió colaborar? Por amor. Por amor, porque... ama a la doctora Camila con todo el corazón. Ay, ¿en serio? Sí, sí, sí. Solo ve por sus ojos. Habla solo de ella. Está perdidamente enamorada, amor. Ay, y ella está totalmente enamorada de él. De verdad, me parece el colmo que no puedan estar juntos. Lo van a lograr. Así como... no sé, yo lo vamos a hacer algún día.